Un tubo madre del acueducto de EPM al romperse ocasionó una emergencia al mediodía de este miércoles en el sector de Los Balsos por la avenida inferior. La ruptura del tubo al parecer está relacionada con obras de una construcción de apartamentos que se adelanta en la zona actualmente. En el video que varios ciudadanos enviaron a la redacción de Cosmovisión Noticias se observa que el chorro alcanzó varios metros de altura. El agua que caía sin dirección obligó al cierre de la vía por varios minutos mientras se superaba la situación, además porque inundó varios parqueaderos de la zona.